Número 12 Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal Mi nombre es Rosangeli y bienvenidos al primer episodio de Té con Dios Antes de comenzar, sí, tengo el abanico prendido porque de verdad lo necesito Así que perdón si hace demasiado ruido También quiero decirles que yo no soy teóloga, no he estudiado teología Simplemente estoy compartiendo estos textos a mi conocimiento También les recomiendo que busquen un bolígrafo y un papel o una libreta Para que vayan haciendo sus apuntes Número 1 Jeremías capítulo 1 versículos del 5 al 10 Antes de formarte en el vientre materno yo te conocía Antes de que salieras del seno yo te había consagrado Te había constituido profeta para las naciones Yo respondí Ah señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven El señor me dijo No digas soy demasiado joven Porque tú irás a donde yo te envíe Y dirás todo lo que yo te ordene No temas delante de ellos Porque yo estoy contigo para librarte Oráculo del señor Ustedes saben que en el video pasado yo les dije que Jeremías 1.5 es mi texto bíblico favorito Pues la verdad es que lo quise extender hasta el 10 porque dice unas cosas sumamente importantes El señor nos quiere decir en este día que él nos conoce desde antes que nos formáramos en el seno materno Que él ya nos había consagrado Que él ya tenía un plan para cada uno de nosotros Y muchas veces nosotros no respondemos al llamado del señor rápido Por ejemplo Jeremías Jeremías era un joven igual que tú y yo Pero el señor nos conoce mejor que nosotros mismos Y él sabe el plan que tiene para cada uno de nosotros Recuerda que Dios no elija a los preparados Sino que prepara a los elegidos Número 2 Filipenses 4.13 Yo todo lo puedo en aquel que me fortalece Ese aquel es Dios San Pablo escribió esta carta de los filipenses mientras él estaba en prisión Pero es considerada la carta más feliz, el libro más feliz de la Biblia Es decir que no porque estés en prisión no significa que no puedes ser feliz Porque Pablo estaba tan lleno del amor que le tenía a Dios Que no había nada que lo desanimara No había nada que lo convenciera de que él no podía hacer nada simplemente porque estaba en prisión Así que yo te invito a que cuando tú te sientas que no lo puedes lograr Un momento en el que sientas que ya no puedes más Simplemente di Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Número 3 Juan 20.29 Y Jesús le dijo Ahora crees porque me has visto Felices los que creen sin haber visto Yo le soy sincera Yo jamás he visto a Dios Yo jamás he tenido Un encuentro personal con Dios Pero sí he tenido muchos encuentros espirituales con Él Así que yo te invito A que no seas una persona de poca fe Así que no seamos como Tomás Que él creyó nada más porque dio a Jesús personalmente Después de haber resucitado Número 4 Jeremías 29.11 Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes Oráculo del Señor Son planes de prosperidad Y no de desgracia Para asegurarles un porvenir Y una esperanza Cada plan que Dios tiene para ti tiene un propósito Y lo dice él mismo Dios conoce muy bien los planes que tiene para ti Así que no te angusties tan rápido Ni te frustres Porque es normal sentirse así Pero recuerda que siempre debemos confiar en el Señor Son planes de prosperidad y no de desgracia Son planes para que tú prosperes como persona Y para que luego alcances la salvación Número 5 Marcos 16.15 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia A toda la creación El que crea y se bautice Se salvará El que no crea Se condenará Así que lo mismo que yo dije ahorita Cree Y confía en el Señor Para que así te salves Entonces dice que anuncien la buena noticia O sea que anunciemos el Evangelio Y yo diría que este texto Es el que me motiva A yo seguir haciendo videos Porque lo que yo estoy haciendo Es anunciar el Evangelio Y si tú también tienes esa inquietud De anunciar el Evangelio Porque Dios Te ha estado llamando Que siempre tengas fe Porque si tienes fe Te vas a salvar Los apóstoles fueron quienes comenzaron A anunciar la buena nueva Y ahora nosotros Los jóvenes católicos Nos toca hacer lo mismo Así que te invito A que por medio de tus talentos Ya sea cantando Ya sea hablando Como yo Ya sea danzando De cualquier forma Anuncies la buena noticia De Dios Número 6 1 Juan 4.8 El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Así que cuando a ti te pregunten Que quién es Dios Así es como tú le vas a contestar Dios es amor No, no, no No es que Dios tiene amor No, no, no Dios es Amor No saben cuántas veces Yo he escuchado el Ay, ya no creo en el amor Y entonces yo me pongo a pensar Así que no crees en Dios Dios Es amor Y lo dice su palabra Número 7 Mateo 16.18 Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No prevalecerá contra ella Este texto bíblico Básicamente cuenta El nacimiento de la iglesia católica Cuando Jesús Le dijo a Pedro Que sobre esta piedra Porque Pedro Significa piedra Edificará su iglesia Y que nada Nada va a permitir Que la iglesia se caiga Y a lo que me refiero es a que Ya han pasado Ya han pasado dos mil años Y todavía Hay personas Todavía hay una comunidad De laicos Que seguimos Anunciando la buena noticia De la salvación Y eso es lo que le alegra a Jesús Jesús creó la iglesia Para que siguiéramos Fortaleciendo nuestra fe Porque en verdad Si no hubiese iglesia Cada uno Modificaría el evangelio A su forma Y eso no es lo que Dios quiere Dios quiere Que solamente Haya una Sola fe Y para eso Es que nos reunimos Todos en una comunidad Porque iglesia Significa comunidad Número 8 Juan 3 16 Porque Dios Amó tanto al mundo Que entregó a su hijo único Para que todo aquel Que cree No muera Sino que tenga Vida eterna No saben las veces Que yo he escuchado Que Dios Es un Dios egoísta Porque Tal persona Está pasando Por un momento difícil En ese momento O toda su vida Prácticamente Pero sabes algo Dios nos amó tanto Que el mismo Vino En su forma De persona Porque había Tanta maldad En el mundo Que todos Se iban a condenar Y Dios dijo Ah no, no, no Yo voy a ir Yo mismo me voy a entregar Para que ninguno Tenga que hacerlo Porque Dios Nos amó tanto Y nos sigue amando Número 9 Proverbios 3 Del 5 al 6 Confía en el Señor De todo corazón Y no te apoyes En tu propia inteligencia Reconócelo Él En todos tus caminos Y Él Allanará tus senderos A mí me encanta Este texto bíblico Porque me hace sentir Segura De que si yo pongo Todo en manos de Dios Todo va a salir bien Algo importante Que también dice Él es que no te apoyes De tu propia inteligencia Que no dejes Que tu orgullo Te aparte del Señor Que no seas demasiado Confiado En ti mismo Al punto en el que Te apartes de Dios Número 10 Isaías 41 10 No temas Porque yo estoy contigo No te inquietes Porque yo soy tu Dios Yo te fortalezco Y te ayudo Yo te sostengo Con mi mano victoriosa Me he dado cuenta Mientras voy haciendo Este video Que cada Cada texto Tiene como que Su similaridad Muchos dicen Como que confiar en el Señor Y que no temas Y en especial este A mí me encanta Este versículo Porque es el que me ayuda A seguir adelante Porque me hace recordar Que el Señor Siempre me sostiene Con su mano victoriosa Y que Él nunca Me va a soltar Al igual que a ti Así que no temas Joven que me escuchas Número 11 Ya que no lo puedo hacer Con las manos Romanos 12 2 No tomen como modelo A este mundo Por el contrario Transformense interiormente Renovando su mentalidad A fin de que puedan Discernir Cuál es la voluntad De Dios Lo que es bueno Lo que le agrada Lo perfecto No es fácil decir Que yo tengo Toda mi confianza Puesta en Dios Siempre Y tampoco es fácil Decir Siempre que no tenemos Miedo Pero lo más difícil Que a mí se me ha hecho Es no tomar Este mundo Como modelo Porque Satanás Hace lo que sea Para atraernos A nosotros Hacia Él Él hace lo que sea Para engañarnos Y a veces podemos Escuchar una canción Y decirle Ah sí Dice malas palabras Y todo Pero no es que yo Voy a hacer eso Que dice la canción Pero la verdad Es que poco a poco Vas a ir cayendo Tarde o temprano Vas a caer En las redes del mundo Y di este Este ejemplo De la canción Pero también puede ser El vestirse Con ropa Este Que expone mucho O este Juntarte con personas Que hagan cosas malas Y tú no Eso es a lo que la Biblia Se refiere Con que no tomemos Este mundo Como modelo Sino en cambio Que vayamos En contra De la corriente Del mundo Y el último Pero no menos importante Especios 4 Versículo 29 No profieran palabras Inconvenientes Al contrario Que sus palabras Sean siempre buenas Para que resulten Edificantes Cuando sea necesario Y hagan bien A aquellos Que la escuchan Lo que Dios Nos está intentando Decir en este momento Es que Las palabras Que salgan De nuestra boca No sean palabras Desagradables Palabras que Hagan que los demás Se alejen de ti Sino que sean palabras Palabras que edifiquen Palabras que atraigan A los demás Al amor de Dios Y que hagan el bien Para todos aquellos Y por último Quiero culminar Diciendo una frase De Papa San Damaso I Que fue quien Le encargó A su secretario San Jerónimo A que tradujera La Biblia Al idioma español Esto es Palabra de Dios Espero que les haya Encantado este video Si es así No se olviden De darle like Suscribirse Y compartir este video Si crees que Alguien más le interese Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!